Tiene la palabra la diputada Dolores Martínez. Gracias, Presidenta. Voy a tratar de hacer lo más corta posible, porque sé que estamos todos muy cansados. Por supuesto, felicito a la Comisión Especial de Modernización, la verdad, a todos, a todos los integrantes. Por supuesto, especialmente a la Presidenta, porque la verdad, conversábamos, haber estrenado esta comisión con este enorme desafío. La verdad que vale la pena reconocerlo. También quiero destacar algo la mesa de esta comisión, que va a cargo de cuatro mujeres, y eso me parece importante, las mujeres a cargo de la modernización, por supuesto, para trabajar con toda la comisión. Pero me parece que es algo a destacar, porque el mundo de las tecnologías también es un mundo de los hombres, así que ahí tenemos terreno para seguir ganando. Y esto va a ser un lindo desafío. En lo personal, yo quiero realmente reconocer el trabajo de los técnicos de esta Cámara de Diputados. En general, hacen un trabajo silencioso, pocas veces reconocido, tan cuestionado como el trabajo de cada uno de los diputados y diputadas, muchas veces ante la opinión pública. Y me parece que ese trabajo, como bien mencionó el Secretario General, que nosotros hoy en la Cámara de Diputados podamos tener un desarrollo propio, para mí es un enorme valor. También entender que esto es un proceso, yo creo que si hoy también podemos tener esta herramienta, es porque se viene desarrollando un proceso de modernización de los últimos años, no lo digo porque hayamos estado nosotros en el programa de modernización, porque son más años que llevé ese proceso, y por eso quizás el aprendizaje para esta Cámara es que los procesos de modernización tienen que ser procesos pensados con una planificación estratégica. También me parece que tienen que ser pensados desde las políticas públicas del Estado, esto es pensar cómo funciona mejor el Estado, cómo funcionan mejor las instituciones de la democracia y cómo brindamos mejor servicio a la ciudadanía. Yo creo que muchas veces cuando se habla de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer dentro de la Cámara de Diputados, tiene mucho que ver con también nuestras limitaciones de poder mostrar lo que pasa acá adentro, esta cocina de lo que es el trabajo legislativo. Y creo que si utilizamos las tecnologías para poder desempeñar mejor y mostrar mejor el trabajo que hay atrás de cada ley, eso va a tener un valor significativo para la institución, para todos nosotros, pero principalmente para que la ciudadanía pueda ver y entender de qué se trata el trabajo legislativo, que no es solamente ir a dar un discurso en el recinto, sino que atrás hay personas, hay trabajo, hay investigación, hay organizaciones de la sociedad civil, hay universidades, hay técnicos, hay profesionales, es muy amplia y la participación de determinados actores y todo el proceso. Coincido, por supuesto, con lo que se dijo acá, esto es un trabajo para la excepcionalidad. Yo me quiero detener acá un minuto, porque desde el primer momento de que se dictó esta pandemia, la verdad que la principal preocupación fue cómo hacer de que el Congreso funcione, porque nosotros realmente tenemos un trabajo que es muy físico, muy de poner el cuerpo en las distintas etapas del proceso legislativo y en las distintas acciones que llevan adelante los diputados, sea dentro del Congreso o fuera del Congreso. Entonces, la verdad que era un desafío muy importante. En eso yo le quiero hablar a la gente. Nosotros lo que estuvimos pensando en todas estas semanas es cómo hacer para garantizar el funcionamiento integral de la Cámara de Diputados de la Nación, que no se limita a presentar proyectos, que no se limita solamente a escuchar a los ministros que vengan a informarnos, que es un rol muy, muy importante. A mí me parece que es algo para destacar que la presencia de los ministros, por supuesto que hay muchas cosas para mejorar, pero sí estábamos desvelándonos por cómo hacer que ese funcionamiento sea integral. Es decir, no solamente a eso. Acá hay mucho más trabajo que hace la Cámara de Diputados y yo creo que este protocolo nos va a permitir poder llevar adelante en su integralidad el trabajo legislativo. Para nada lo va a reemplazar, pero sí que entendamos todos que las tecnologías son los que nos van a ayudar a funcionar mejor. Eso tiene que ser algo para mí que esta comisión especialmente, que el día que podamos superar esta pandemia, podamos retomar ese trabajo que usted, Presidenta, cuando se constituyó la comisión, se comprometió a que podamos emprender. Y es que el aprendizaje que nos da de que todo esto evidentemente nos desnuda como institución de cuáles son las cuestiones que nosotros tenemos que avanzar y que tienen que estar en el reglamento. Yo creo que nosotros tenemos un muy buen reglamento, pero que hacen falta algunos avances relacionados con lo que es el gobierno abierto, como la transparencia, como la participación ciudadana, como el uso de las tecnologías. Yo creo que una de las cuestiones que también fue muy dificultoso cuando estuvimos pensando en este sistema y en este desarrollo para el funcionamiento telemático de la Cámara tuvo mucho que ver en que nosotros no hayamos podido lograr en estos últimos años un sistema integral, único, parlamentario, por el cual podamos hacer correr todo el trabajo legislativo. Y eso nos vio de alguna manera imposibilitados en... Imposibilitados no, nos limitó un poco o nos llevó más tiempo poder pensar cómo iba a funcionar. Está muy relacionado con esto que les pasaba a la mayoría de los diputados que realmente no podían imaginar de qué manera vamos a sesionar o a trabajar en una sesión a través del uso de la tecnología porque queda... Todavía está muy alta la curva de aprendizaje que tenemos los diputados y las diputadas y también los funcionarios de esta casa. Ha habido mucha resistencia porque es cierto, como mencionaba la Presidenta de la Comisión, que se tiene miedo sobre estas cuestiones. Y como digo, acá se habló mucho del consenso, se habló mucho de la confianza y fíjense que para nosotros que venimos hace bastantes semanas trabajando en este protocolo de funcionamiento teletemático de la Cámara, la verdad que para mí fue clave, como lo mencionó la diputada Los Penatos, el acuerdo en la labor parlamentaria. Y yo quiero destacar eso porque hace muchos años que lamentablemente, y eso es algo que nosotros vamos a tener que trabajar, lamentablemente se han perdido el trabajo en labor parlamentaria. Lamentablemente hace mucho tiempo esta Cámara se ha ido mal acostumbrando a las sesiones especiales y eso ha hecho que lo específico de buscar los acuerdos para tener una agenda parlamentaria amplia y consensuada se haya perdido. Y fíjense el valor que tiene esta Comisión de Labor Parlamentaria. Fue justamente el acuerdo, el consenso político, el diálogo, el querer salir todos juntos y darle valor a esta Casa de la Democracia la que para mí hoy nos permite estar acá pudiendo realizar este avance. Gracias, Presidenta.